¡Suscríbete al canal! Para ver si un practicante se ha... Ellos todavía no... Ellos ya a la edad no les se los permitió. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre los típicos inicios en una relación. A ver, a ver, ¿qué trae? ¿Cuáles son las típicas cosas que nos ocurren en los primeros días de relación? Quiero aclarar algo. Esto es según... Según algunas experiencias que han vivido personalmente. Según el criterio de Pancho, ¿verdad? Vamos a escuchar qué trae, qué trae. A ver, oigamos. Bueno, la primera, solo vamos a ver una vez porque creo que tengo un poquito de... De merengue en la nariz. Ahora sí, la primera, una cosa típica que nos ocurre cuando arrancamos con una relación, cuando iniciamos con una relación, son las mariposas en el estómago. Cuando recibimos una llamada, un mensaje o estamos a punto de ver a esa persona amada. Ahora, esas mariposas creo que son normales, creo que todos las hemos sentido. Ay, sí, es la mejor etapa, creo yo. Esa sensación así bonita, que nos da de... Ay, ya va a venir mi pareja, ya va a venir mi novio, ya voy a ver. O recibes ese mensaje, ¿no lo has sentido? ¿A poco? Sí. ¿A poco? ¿A poco no lo has recibido, André? Claro, y es lo más rico, y es la etapa más bonita, pero lástima que se acabe. ¿Pero por qué se acaba? Eso es lo triste, cuando se acaban las mariposas. Pues se acaba por muchas razones. Bueno, yo sí conozco parejas que han durado años de años, incluso casados, que dicen que siguen sintiendo mariposas. Yo creo que eso depende de muchas situaciones. Ayuda mucho la distancia. Las parejas... Tienen que estar de lejos, de lejos, de lejos, de los cuartos. No, las parejas que el hombre trabaja tal vez en algún departamento, en alguna finca o algo así, y no es que se vean poco, pero por lo menos tienen un par de días en la semana que no se ven. Yo creo que eso ayuda a extrañar, a tener uno su propio espacio, y entonces hace que extrañeza a la persona. Eso ayuda a mantener las mariposas, pero también... Yo creo que el amor y esa sensación es como la energía, que no se termina, simplemente se va transformando, que en lugar de sentir esas mariposas, tienen más confianza con las personas. Ahora, esto de sentir mariposas... El amor se va transformando. Esto de sentir mariposas sí es algo fisiológico. Totalmente. Y dice... Totalmente. Esto lo menciona un doctor, dice, cuando uno genera un estado afectivo por una persona, sea amoroso, amistoso o de odio y coraje, se genera en el cuerpo una serie de cambios viscerales que consiste en la aceleración del corazón, que late más rápido de lo normal, el aumento de la presión arterial y el pulso sanguíneo. Las mariposas en el estómago son una secreción sanguínea. No, es cierto. Uno puede ubicar y uno puede decir, es que aquí siento, aquí siento como que me... O celosa. O enojado. O enojado. Es un vacío, una o de una persona. Ay, el vacío, sí, sí. Esa es una parte de las cosas típicas. No, pero pregunto, pregunto. ¿Puede llegar a pasar que no sentís mariposas por alguien que apareció en tu vida y que está saliendo y no sé qué? No, no, es que no siento mariposas. Y que con el tiempo vas conociendo a la persona y de repente... Sí. ¡Clic! Yo siento que sí. O eso tiene que ser, ¿tú qué crees? Tiene que ser así, o hay o no hay. Yo siento que sí, porque muchas veces es cuando vas conociendo a la persona, que estás identificando más con ella, de pronto encontraste el cliquis. Pero entonces es un amor aprendido, no es un amor que fue por química. Yo creo que la química es la que logra esas mariposas. Cuando es un amor aprendido, como que te saltas una etapa de esas formas que tiene el amor. Tal vez es como tu mejor amiga, cuando de pronto te gusta su mejor amigo. No, nunca me ha gustado mi mejor amiga. Se ha visto mucho, incluso se ha visto en las películas. Por mi mejor amiga no he sentido mariposas. Se ha visto en las películas, incluso que de pronto los mejores amigos nunca se quieren, que se la pasan bien juntos y todo, pero conforme van aprendiendo a quererse, se van complementando. ¿Te ha pasado? Complementando. A mí no. ¿Tú has tenido mariposas así? Sí, yo sí he sentido así. Y si no, no has sentido con la persona. O sea, no te has cantineado a una chava por la que no sientas mariposas. Tuve una novia con la que no sentía absolutamente nada. Y nunca así llegaste a sentir. No, nunca llegué a sentir. Entonces ahí está el punto, ahí está el punto. A alguien aquí le ha pasado que no sintió mariposas y que con el tiempo llegó a enamorarse así bastante. Ninguno. No me dan esperanza, señores. No, pero de pronto y sí. Ayúdenme un poquito porque a veces llegan algunas personas que uno dice, ¡ala, qué lindo! Podría ser la persona ideal, pero... Es que atrás muy... No sé si... Ya hoy me hiciste pedazos. Ya dijo dura, fría, ¿qué más dijo? Calculadora, mala. No, otro típico inicio de las relaciones sentimentales es cuando buscamos cualquier excusa para hablar con esa persona. Ah, sí. Cuando de pronto... Ay, es que... Aló, mira, fíjate que estaba viendo un carro rojo y me acordé de tu carro. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Me asaltaron, dice, porque aquí al joven lo asaltaron dos veces en una semana. Pobrecito, Harry. Y del mismo número de teléfono. Me robaron mi celular, pero se lo logré quitar. ¿Cómo estás? Esa mentira. Todavía temblando. Ay, pobrecito. No, pero sí, sí es cierto. Uno a veces busca excusas o trata de encontrar excusas y a veces no tienes. Entonces, ¿qué se me pudo haber arruinado que pueda llamarlo para preguntarle por qué es experto en eso? Andrea, ¿cuándo fue la última vez que te enamoré? Francisco Rodríguez. Esas preguntas. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que me enamoré? Exacto. ¿Que sentí mariposas o que me enamoré? Porque, ojo, las mariposas no son sinónimo de enamoramiento. ¿Que sentiste esa emoción? Ay, 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 ay. Hace, hace, de sentir esas mariposas. De sentir esas mariposas que ibas a recibir un mensaje. De enamorarme, de enamorarme. Es que no sé, estamos hablando de cosas distintas, creo. De enamorarme hace, te voy a decir, hace... Está evadiendo. Dos años y medio. Hace como dos años... Ay, ya me puse nerviosa. Hasta patea, hasta patea la... Te estaba tratando de patear a ti, no te diste cuenta. ¿Sabes qué? Voy a pasar al siguiente. No, 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 hace como dos años y medio que no me enamoré. Casi tres años que me enamoré, me enamoré bastante. ¿Que sentiste esas cosquillitas? Ahora, mariposas, pues sí, sí he sentido... Como dice el Jona, esas cosquillitas en la panza. Pero no ha prosperado, no ha progresado, porque es que eso es muy superficial a veces. Puedes sentir mariposas por alguien y... Pero ya te habla y ya te... Y ya empiezas a conocer el... ¿Qué pasó con las mariposas que se fueron volando? ¿Fueron espejismo? Es que son varias de la sensación, pueden ir variando. Por ejemplo, otro típico inicio en las relaciones son los detalles amorosos que se dejan ver en sobreabundancia, que regalamos flores, que regalamos peluches, que damos esos detalles de llamarlas a cualquier hora y de pronto... Buenos días, quería escuchar tu voz antes de dormir. Como tú decías, es fisiológico, sí se siente cuando hay mariposas, también se siente cuando hay rechazo o no, cuando es demasiado empalague. ¿Cuando es demasiado empalague? Es que ya... Hola, y ya no me acordaba tu voz y habló hace... Yo creo que sí, yo creo que sí es válido el tener un buen tema de conversación, o sea, el poder encontrar a una persona con la que puedas conversar. Hay algunas con las que venís y te recibís una llamada y te pasas horas hablando por teléfono porque tenés mucho que conversar, tenés muchos puntos en común, muchos temas en común. Sí, pero hay que tener cuidado. Esto es consejo para los hombres. No sé si las mujeres... Por aquí estaba María René, ¿qué se me hizo? Porque había una... Se escapó porque dijo, no, yo no quiero hablar. Una más aquí que me apoyara y Luz se me fue a hacer café por allá, pero alguien que me apoye, pero por ejemplo, en mi caso, que yo no soy una persona melosa, no soy una persona... Estar aquí, o sea, Pancho sí es, yo lo oigo con su muñequita y... Con mi novia. Y yo solo de oírlo me empalago, y entonces yo no soy así. Por eso, consejo para los hombres, cuando es demasiado, porque uno también quiere, o no es cierto, uno quiere lo que le cuesta. Y entonces, no lo puedo tener, eso quiero yo, ¿verdad? Y a los hombres les pasa lo mismo. Pero si tienen encima a la mujer y a la mujer todo el tiempo, y no sé qué, y no sé cuántos, se pierde ese factor de... Yo creo que con esto de los detalles amorosos, cuando inicia uno, tenemos que ser un poco equilibrados. Tener el lado bueno, ser bastante cariñosos. Hay que demostrarle a la pareja que la queremos, pero tampoco abordarlos con demasiado cariño. Hay que darles también el punto malo, a eso que... Órale, que me olvide, que me recuerde un poquito, que me extraño. Exacto, lo que decía del matrimonio a veces dura, porque lo extraño, que ya lo soy, que sí, que lo extraño, que me haga falta, ay, como quisiera que estuviera aquí, pero no quisiera porque aquí está prendido todo el tiempo. Otra cosa, con esto que estabas hablando, por ejemplo, hay muchos que cuando acabamos de iniciar una relación amorosa, y este es uno de los típicos que ocurre cuando estamos en una relación amorosa, dice, la sensación de necesitar a nuestra pareja aún cuando acabamos de verla. No han pasado ni cinco minutos de salir de la casa de nuestra pareja, de nuestra novia, y decimos, ¡Ah, estamos extraños! Y es real. Sí, es cierto. O sea, es real, no es algo empalagoso que me esté inventando, sino que es algo que uno dice, ¡Ay, yo no la voy a ver hasta nadie! Sí, es cierto. Yo creo que ya no voy a seguir hablando, porque después de esto ya nadie va a hacer el intento de... Nadie va a querer a Andrea, no. Te voy a dar otro. No, es bonito eso. Otro inicio. Prometemos y ofrecemos el amor eterno, y todo, absolutamente todo, nos parece perfecto. También es un espejismo, cuidado, porque no... Miren, no existe la mujer perfecta, no existe el hombre perfecto. Entonces, si al principio estamos diciendo que sos perfecto, es que tú... y esto va a ser para siempre. No hay peor mentira, nadie lo sabe. Qué bueno si es para siempre, pero no puedo estar ofreciendo lo que no me consta, lo que no sé, y menos si no ha habido ahí, pues, etapa de conocimiento... Yo creo que al inicio de una relación, lo que no tiene que ser tal vez no es directamente prometer y ofrecer, porque en mi caso, yo ofrecí muchas veces y nunca las cumplí, yo dije, juré el amor eterno y no lo cumplí. Ya viste. Entonces ahora... Y la pobre chata, toda ilusionada. Y así, yo decía, yo hasta después decía, ¡Ay, yo le prometí que le iba a amar para siempre! Y pasaron dos semanas y no... Es que la palabra siempre, yo creo que es... es muy difícil, es limitante. Ahora lo que hago es decir, bueno, hoy, hoy siento esto y esto por ti, hoy te voy a dar todo mi cariño, te voy a dar todo mi amor, no sé qué pueda pasar mañana, pero hoy quiero esto por ti. Y veamos cómo fluye esto, pero con honestidad, es que si desde el principio tú pones las cartas sobre la mesa y sos claro y decís qué es lo que tú esperarías de esta relación, pero no es que estás dependiendo que sea para siempre. No, no, así es, así es. Tengo también aquí unas... Ahora andrás a poner fuerte de mejor contra mí. No, no, es cierto, es cierto todo eso de los inicios de relaciones. Pero qué tal cuando se terminan las relaciones y la gente quiere buscar excusas para terminar y el famoso, no eres tú, soy yo, y esas cosas. O sea, esas frases, ¿qué excusas has puesto tú cuando de plano? Y es mentira, son excusas de plano, porque siempre hay excusas. Que no te atreves a decir simplemente ya no te quiero, ya no quiero estar contigo, no. ¿Qué excusas has puesto? Yo he puesto un montón. No, ¿verdad? ¿Por qué no ser honesto? No, es que uno es honesto. No siento lo mismo. Es que tampoco podemos lastimar o herir el corazón directamente de una persona. Es más fácil superarlo. Hay otra persona que me gusta más, porque la otra persona me está diciendo esto y esto y me gusta más que esto. No. Es más fácil superarlo cuando sabes la verdad. No, yo creo que, yo creo, a ver, dame una así y yo te voy a ir disfrazando. Por ejemplo, la típica, no quiero lastimarte. ¿Qué? Ya me estás lastimando. Gracias por el ofrecimiento. No, es, no, es. No quiero lastimarte. No te quiero. Y se te clava un puñal en el pecho, Iván, nuestro camarógrafo. No, es cierto. Ya te lo dijeron, Iván. No quiero la mis... Yo te lo busco. Te dijeron, no quiero lastimarte. Yo te lo... Ay, y si le vieran la cara a este nene, ese sí es un nene bueno, parece. Esto de... Parece, tiene cara de nene... No, enfóquenlo, alguien que lo... Mírenle esa cara. Ven esa cara de niño bueno y ay, si le creen todo. Debe ser diablito. No, con esto de no quiero lastimarte, esto es cierto, yo lo dije en algún momento. Y es verdad. Uno, de pronto, cuando uno no está sintiendo la relación como que muy buena, no estamos sintiendo como que muy fluida el amor. No quiero lastimarte. De pronto decimos, ah, mira, yo no quiero lastimarte, no quiero ser tranquilo. ¿Qué parte no va a lastimar, digo yo? Bueno, otra. No puedo darte lo que tú necesitas. Ay, pues sí, no te quiero. Es que todo es sinónimo de... No siento lo mismo, no te quiero. No, porque tal vez yo no tengo las mismas posibilidades económicas para darte lo que... No puedo, entonces, ¿sabes qué? Tú quieres que te dé esto y aquello. O sea, que ustedes basan sus relaciones en lo económico, en lo material. A veces sí. ¿Cómo? Si la otra te está pidiendo el cielo y la tierra. Si los quieren, no van a estar diciendo, ay, cómo no me podés dar diamantes, entonces no quieres nada. Bueno, otra, porque ya me están corriendo aquí porque no me hacen caso. Soy la única mujer en este set. Bueno, no eres tú, soy yo. Ahí está. Típico. Ay, no eres tú, soy yo. No eres tú la que se está cometiendo el error, soy yo el que no se siente bien. No, no. Algún error está cometiendo la otra persona para que tú ya no sientas lo mismo. O sea, es mitad, mitad. Es mitad, mitad. Otro, me quiero dedicar a lo profesional, a mi carrera, a mi trabajo. Cuando uno está enamorado, no hay excusa que valga y puede llevar ocho cosas al mismo tiempo que ahí voy. No, pero si ya no me da tiempo. Ya no la querías igual. Ya no la querías igual. Ya no la querías igual. Y la última, necesito un tiempo. Los tiempos, ay, que les diría de los tiempos. Nunca quería en los tiempos, nunca, nunca. Un tiempo para pensar nuestra relación. ¿No qué tiempo? Entonces ya terminó y ya, siguiente. Bueno, Andrea, ya que ya me hizo a mí también un poquito pedacito. No, de esta, yo me quedo sola. El resto me dijo anteayer que yo me iba a quedar sola, que iba a llegar a los 70 años con, ¿cuántos gatos? Cuidando gatos, 100 gatos. 100 gatos y mi perrita Mila, que esperemos que cuando tenga 70 exista todavía. Vamos a ver las cosas que llegan de hoy. Ya me condenó. Triste mi caso. Las cosas que llegan de hoy porque el tiempo vuela. Dice, larga es la noche para que el que ya se despierto... ¿Cómo? No lo entiendo. Ay, Pacho, vale. Larga es la noche para el que ya se despierto. Larga es la mila... ¿La mila? Estamos hablando de la mila, mi perrita. Larga es la milla, estas frases del guía. A ver, larga es la milla para el que va cansado. Larga es la vida para el que nunca inicia con su sueño. Ay, qué bonito. Está bonita, aunque parece un texto... Un poema. Está bonito. Así como que se alargó, como que puso un capítulo de la Biblia. Está bonito, está muy bien. Salmo 91. Y por favor, no se espanten, no soy tan dura como él dice. Soy un poco amorosa a veces. Bueno, estos fueron los inicios de una relación típica que le pongo a Andrea López. Un placer estar con ustedes. Un beso. Nos vemos mañana a las 1.30 de la tarde. Éxitos, buena vida. Que tengan una linda tarde. Un beso. Hasta mañana. Nos vemos. Un beso.